Siete años de un día más inicio Un libro leeré, o tal vez dos o tres O en mi galería algo pintaré Guitarra, tocote, correo, ya no sé Yo cuándo empezaré a vivir Rompe cabezas, dardos y hacer galletas Papel maché, ballet y algo de ajetrés Alfarería, ventriloquia y velas Estirar, dibujar, o trepar, o coser Los libros leeré, si el rato hay que pasar Y pintaré algo más, encontraré un lugar Y mi cabello se pillará, se pillará Pero al final siempre vuelvo aquí Yo me pregunto, pregunto, pregunto Que cuándo empezaré a vivir Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños están De dónde son, ahí quiero huir Quizá hoy mi madre me permita ya salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!